Tres, dos... Estas somos los Revis Revis, se llama lo que me das tú y estamos en el garage Ella, deslumbre como luce el sol Ella, me silla con su resplandor Fui la presa y ella el cazador Tiene y ahora vuelvo a su prisión Ella, deslumbre todo lo que soy Dices que me quieres, dices que me amas Hago a tus pies con solo una mirada Necesito lo que me das tú Lo que me das tú Si me tomas y me olvidas Nada más lo que me das tú Solo a mí, solo a mí Yo soy el final Y ella, tiende su trampa tiernamente Para ella, todo el control no es suficiente Yo fui la presa y ella el cazador Si me libero, vuelvo a su prisión Ella, me cura con su... No, 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 no Dices que me quieres Dices que me amas Vuelvo a tus pies Vuelvo a tus pies con solo una mirada Necesito lo que me das tú Lo que me das tú Si me tomas y me olvidas Si me tomas y me olvidas Nada más lo que me das tú Solo a mí, solo a mí Yo soy el final Y ella, tiende su trampa Ya no sé a dónde Lo que me das tú Lleguas la tu Lo que me das tú Lleguas la tu Lo que te das tú Y yo Junkin' me mundo Junkin' me mundo Junkin' me mundo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.